Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en nuestro día y como cada martes ya está aquí con nosotros el grafólogo Gustavo Hernández que en esta ocasión nos viene a hablar del día mundial de la depresión que se celebra este próximo 13 de diciembre que ya estamos cerquitas de esta fecha. Bienvenido Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días Arely, buenos días a todos. Muy buenos días y bueno un tema delicado ¿no? Porque hay mucha gente que lo comentábamos ahorita que tiene depresión pero muy pocas veces como que lo refleja ¿no? O no lo expresa como nosotros a lo mejor tenemos cierta percepción. Mucha gente trata de ocultarlo, no lo demuestra y de hecho muchas veces no necesitas ver a la persona por eso tenemos la grafología que nos puede ayudar en eso. El origen de la depresión pues es incierta, no se sabe, puede ser desde una carga genética, algún problema hormonal, alguna descompensación de los neurotransmisores. O sea son muchos factores pero en realidad algo que nos diga qué pasó, por qué está deprimido, no. Porque puede ser una persona que lleva una vida normal, feliz, trabajo, pareja, todo y digo pues puede ser depresiva. O hay personas que obviamente fallece un familiar, pierden una relación, pierden el trabajo y si puede haber, ahí si hay un motivo. Pero hay gente que de la nada. Entonces ¿cómo nos puede ayudar la grafología para detectar ese tipo de situaciones? Así es y muy importante porque como lo comentábamos muy pocas veces es identificable y cuando pasa así pues nosotros como personas alrededor pues es difícil a veces poder apoyar a la persona. Entonces ¿cómo podemos empezar a pues a trabajarlo? De entrada lo que decía, los neurotransmisores hay una descompensación y puedes generarse la depresión. Una depresión posparto es por problema hormonal. Entonces aquí estamos hablando de un desequilibrio. Por eso es que las letras deben de estar equilibradas. Ah, muy bien. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Si hacemos una O que esté así, pues finalmente está desequilibrada porque no cierra bien, no es el círculo completo. Si hacemos una T que esté así, pues también está incompleta. Debe de llevar una simetría, vamos a ponerle, una T normal sería así, dependiendo de la altura que vaya la tilde. Claro. Ahora, una M, hay gente que lo hace así o lo hace, digo, hay miles de versiones de M, ¿no? Entonces, digo, pero solo son unos ejemplos, ¿sí? Entonces la W también y hay gente que la distorsiona, la hace más corta, le pone un trazo distorsionado. Todo debe de llevar un equilibrio. La A, ¿cómo debe de ir? Equilibrada. Equilibrada. Y que es lo que pasa con la mayoría de la gente. Genera un tache del lado izquierdo, derecho, la barra horizontal la hace inclinada, la hace incompleta, no llega al otro lado. Entonces son falta de esas conexiones o esa lógica que debe de haber en la vida para poder avanzar. Entonces ahí es una descompensación. Sí, súper importante porque muchas veces, pues creo que le tomamos muy poca importancia a lo que es la letra, ¿no? A lo mejor porque nosotros tenemos una letra, digamos, promedio. Pensamos que la de más gente a nuestro alrededor también y la verdad es que no hay muchas variantes. Y aparte del posparto, ¿qué otra cosa podría hacer que nos cause depresión si nosotros ni siquiera darnos cuenta, incluso nosotros mismos? La misma pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Gente que ahorita, otra vez, otro medio encierro o ciertas limitaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando con los niños? Ya empezaban a salir, ya empezaban a tener una vida normal. Ellos no asimilan todavía bien esa situación. Y les dicen, ¿sabes qué? Menores de 15 años no entran a los centros comerciales. Te regresamos a la casa, a la escuela. Entonces esa falta de comunicación, esa falta de convivencia les genera depresión. ¿Qué pasó? ¿Por qué me encierran? Porque todos relacionamos el encierro como un castigo. Claro. Cuando debería ser una oportunidad para retomar y hacer una reorganización personal y en todas nuestras cosas, nuestras actividades. Claro que sí, reorganizarnos. Pero hablando precisamente de los niños, ¿cómo lo reflejan? Al momento de que sí sienten como tipo depresión, como tristeza. Hay muchos factores, igual que como los orígenes. Hay muchos ejemplos donde se puede ver la depresión. Por ejemplo, los niños que van escribiendo y se empiezan a ir hacia abajo. Ok. Sí, esa sería una. Otra, que empiezan a remarcar las letras. Que hagan una A remarcada, una M remarcada. Alguna de las partes pudiera quedar más marcada o por el contrario, que quede muy tenue y lo demás bien. Ok. Sí, esa es una falta de seguridad. Y es parte de la depresión. Por eso es que es importante que cuando un grafólogo revise todas las letras, sea efectivamente todas las letras, no nada más con una, dos, sino necesitamos cruzar información todos para saber cuál es el origen de esa depresión, de esa tristeza, de esa ansiedad para poder ayudar a la gente. Sí, saber identificarla para poder, pues, trabajarla. Pero hablando en cuanto a las edades, ¿hay cierta diferencia entre un adulto mayor, un niño, una persona, digamos, de edad promedio al momento de reflejar su depresión? ¿O es exactamente las mismas cualidades que pueden llegar a tener en la letra? Depende de lo que esté viviendo la persona. Y también, o sea, también si es la edad, pero no específicamente de 5 a 10, de 10 a 15, no. O sea, depende de lo que está viviendo la persona. Sí, porque hay niños muy maduros y hay adultos muy niños. Entonces, también depende su escritura. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezar a trabajarla a través de la grafología? Si ya, ok, aprendimos a identificar que a lo mejor mi hijo, mi hija o mi hermano está teniendo, pues, este lapso de depresión, ¿cómo podemos ayudarle? Es importante que todas las letras, que se pongan a escribir el abecedario, pero que lo hagan de manera equilibrada, que queden parejas todas las letras, ya sea mayúscula, minúscula. Si es una A minúscula, que no la hagan así, para que quede lo más redondo posible y la terminación. Muy bien. Todas las letras deben de tener un equilibrio. Si llevo un óvalo, tiene que ser completamente redondo. Por eso, de ahí que cuando en la escuela nos enseñaron a escribir, nos decían, no te salgas del cuadrito. Entonces, teníamos que tocar los cuatro lados, pero sin salirnos. Y tenía que ser lo más parejo posible. Y eso es una escritura estándar. La mayoría decimos, mi letra es estándar. No, no es cierto. Es estándar para mí, no para el estándar social. Ahora, también hay costumbres. Por ejemplo, en Estados Unidos tienden a hacer la T así, doble. Qué raro. Sí, por ejemplo, Batai Battle. Lo escriben así, con doble T en lugar. Y nosotros hacemos dos T y en los dos les ponemos la tilde. La tilde. Sí, pues es diferente también la forma de escribir de cada cultura. Pero hablando también de la depresión, muchas veces puede que sea en un grado tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, tan grave que puede llegar al suicidio. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo o qué focos rojos nos pueden nosotros dar eso? Podemos ver, si tiene 10 puntos que indiquen depresión, o sea, 10 letras distorsionadas, entre más letras distorsionadas tengan, es mayor el grado de la depresión o de la apatía. No necesariamente es depresión y no necesariamente la depresión te lleva al suicidio. Sí pudiera ser un grado superlativo y hay ciertos puntos donde sí se deben de verificar. Pero insisto, debemos de revisar todo para poder ver a detalle cuál es el origen de esa situación. Porque a lo mejor puede ser nada más una apatía, trae cansancio, un cansancio acumulado y lo podemos confundir con depresión. Y la gente nada más con que duerma dos, tres días ya de manera regular, se puede superar. Pero aquí es cuando ya son situaciones crónicas. Claro, sobre todo que sea como algo constante, ¿no? Porque como bien dices, la letra va cambiando incluso de un día para otro, ¿no? Dependiendo de nuestras emociones. De la mañana en la tarde cambia. Exactamente. Porque ¿qué es lo que viviste? Tú empezó bien tu día y sales y alguien te hizo una maldad en la casa. Te grafitearon la casa, tenés una llanta ponchada, tenés poca gasolina, llegas tarde al trabajo, a la escuela. Y eso ya te causa enojo, ansiedad, incomodidad y obviamente eso va a ser que cambie tu letra porque refleja tu estado de ánimo. Entonces sí debe de haber cierta constancia al momento de este tipo de aspectos, ¿no? Porque también nosotros como personas nos podemos llegar a confundir y nos podemos llegar a alarmar cuando, como lo mencionas, nada más es algo que no tuvo un buen día y su letra pues lo refleja así. Por eso hay que ir con un profesional, alguien que realmente sepa, que lo pueda detectar y que busque el origen. No nada más con que lo busque en internet y me aparece tal letra y no. Tenemos que revisar varias letras y ver que efectivamente eso pues corrobore dicha conducta. Normalmente, ¿qué es lo que a nosotros como personas causa la depresión, al menos en la experiencia que tú tienes? Son infinidad de factores. Te digo, desde que te encierran, hay gente que se deprime porque no hay internet, se quedó sin watts, en fin, son cosas que no puede ser que por eso, o sea, depende también de su autoestima, ¿no? En qué basa su vida. Hay gente que dice, bueno, pues se cayó el internet, bueno, no pasa nada, como un libro, la tele, lo que sea. O sea, hay mil cosas por hacer antes que depender o co-depender de una señal. Y la gente le causa depresión, le causa ansiedad. ¿Cuánta gente, lo puedes ver, que esa ansiedad, viene el teléfono y no hay nada, no les llega mensaje, no se escucha y ya lo... O no traen el teléfono y sienten que vibró en la bolsa. Entonces, eso, pues obviamente hay gente que pierde esa codependencia para el aparato y termina con depresión, con tristeza, con enojo. O sea, son muchas factores. Sí, a veces cosas tan simples, tú no te imaginas que te puedan llegar a causar, pues todo este embrollo en tu vida y en tu cabeza. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta y sobre todo trabajarlo, que creo que es el mejor beneficio que a nosotros nos puede llegar a traer, ¿verdad, Gustavo? Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Compártenos tus redes para saber dónde encontrarte. Claro que sí, con todo gusto. Me encuentran en el 449-115-3910 o en Facebook como Grafología Aguascalientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto que estés aquí con nosotros. Ahora nos pasamos a una breve ponza promocional, pero todavía no se vaya, que tenemos mucho más aquí en nuestro día.